Nuestra alma de fuerza y fervor, leones por toda la vida, donde triunfa nobleza y amor, donde triunfa nobleza y amor. Generalmente a los que son leones, hacemos esta ceremonia especial, don Oscar es un gran hombre, un gran león, fue el fundador y ya de esos grandes hombres sigue mi esposo, ya de los primeros, ya no quedan, ahora todo es una nueva generación, pero con igual cariño, los que entran a la organización es una organización que a nosotros le hemos entregado mucho tiempo, como le entregó don Oscar, don Oscar es como el papá de nosotros, yo lo quiero como un verdadero papá y amigo y de todo, porque jugamos hasta tenis, pero así es la vida, uno dispone y Dios es el que decide cuándo nos vamos. De esta manera el Cruz de Leones de San Isidro de El General le dio el último adiós a uno de sus fundadores, don Oscar López, un reconocido empresario, político y dirigente del cantón. Fue muy activo aquí en el cantón y luchó mucho por el cantón, trabajó incansable en actividades aquí en la Cámara de Ganaderos, como jefe político, como ejecutivo municipal, que es lo que se llama ahora alcalde, fundador del Club de Leones, del Comité Cantonal de Deportes, él fue con un grupo de personas los que hicieron el campo de exposiciones, él prácticamente estuvo muy involucrado en todas las actividades aquí del cantón, él era muy luchador y muy visionario de las actividades y las cosas aquí en el cantón y las ayudas a las personas necesitadas. Uno de sus sueños era que el polideportivo tuviese un parquecito infantil en excelentes condiciones y ese sueño se le cumplió antes de fallecer. Nosotros nos dolió mucho porque ya en el momento de la inauguración del parquecito ya él no estaba muy consciente, entonces pero ¿cómo se llama? fue una lucha que él fue el que apoyó para que el Club de Leones hiciera ese parquecito, porque nos dijo que vergüenza tener un parquecito del Club de Leones ahí tan feo y entonces los compañeros del Club de Luis García fue el que levantó la bandera de él en eso para hacer ese parquecito infantil. Don Oscar falleció a los 99 años de edad y su legado quedará en mucho que hizo por Pérez Celedón.